Este domingo, el humorista más versátil de Venezuela, te trae mucha más diversión. Y disfrutaremos de la destacada carrera musical del gran sonero, Rodrigo Mendoza. No te pierdas, en el programa número uno de humor y música del país. Nuestra noche con el moreno, Michael. Domingo a las 7. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!